Voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas con las que vale la pena de verte A la misma izquierda, Diversidad Piedra A la meva dreta, Associació de Dones Más cariñosamente las chicas de oro Penseu que también n'hi ha, que avui estaven a las 9 del matí aquí I ja estan dormint Pa ellos también I ara, voleu dir una cosa vosaltres? No Cansadas pero muy contentas de poder colaborar con toda esta gente Un aplaudiment para los chicas de oro Dos, dos Aquí som molts pero algú i jo vam ser els fundadors i algú mai vol parlar I ara parlarà que no té veu, però parlarà una mica Jo no vull parlarà... Vull parlar però no puc Jo també què he de dir? Sin vosotros, sin vosotros, sin vosotros ¡Pomis, povis, polis! ¡Pomis, povis, povis! ¡Pomis, povis, povis! ¡Pensas a las otras no son ningú! ¡Pomis, paavistas! ¡Pomis, no son ningú, no perci! ¿Qué ha dicho? ¿No? Ya casi, ¿no? ¿Eh? Artesan. Artesan. ¿En Nino? En Nino. Es que no me lleno, ¿eh? En Nino, en Nino. En Nino. Gracias. Intentaremos tornar a la encabez. Siempre diem que igual no tornemos. Y así por tenéis 13 años. Tornando, las fuerzas, la cara queda. Me hago viejo, ¿eh? Con eso. Ahora haremos una música juntos. Y cuando acabemos, miremos la pandemia. Y cuando acabemos, m'agradaria molt que vingueu. Todos los que encara quedeu aquí. Y nos hacemos una foto todos juntos. Todos, todos. El público y nosotros. Y después, recogin las cadires. Pero, pero... Me parece una tontería, pero es muy importante. Hay alguien que colocará las cadires dentro de las gávias. Y otros solo las llevamos. Porque esto es un misterio. Es complicado. Y si se hace mal, se ha de volver a comenzar. Només esto. Atención a la pantalla. ¡Venga! 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 Tenemos que crecer. ¡Venga! ¡Venga! Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto. No es el más fácil. Espejito, espejito. Espejito, espejito. Eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Búscalo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Súper califragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, mmm, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Buu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata vive y deja. Bibi, 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 buu. Hay un amigo en mí. Tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca. Deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Buu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata vive y deja. Bibi, 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 buu. Hay un amigo en mí. Tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son me creerás. Y te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar. Que la magia es de verdad. De ellos aprendí. Que por mucho que vuele lejos de aquí. Seguirán siempre junto a mí. Buu, sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna matata vive y deja. Bibi, 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 buu. Hay un amigo en mí. Tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es... Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame, aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuuuh Sigue